Y prácticamente ya es oficial Frank que si va a ser un nuevo jugador del Barcelona la próxima temporada Ya ha confirmado Fabrizio Romano, para muchos el dios del calcho mercato Que este jugador de Costa de Marfil pasará de las filas del Milan a las del equipo de Barcelona, catalán, el equipo blaugrana Y pues bueno, obviamente es la noticia del día porque ya se estaba hablando de hace un buen tiempo este fichaje Pero ya, sobre todo desde hace 3-2 días, se ha todo ya tirado más al tema oficial y pues ya hoy prácticamente lo es Y bueno, creo que es algo que beneficia bastante al Barça, creo que es un gran fichaje por parte de ellos Pues sobre todo está llegando gratis y fuera pagado por, no sé, 50 millones Pues te digo, bueno, no sé si está un gran fichaje, pero como es un fichaje que está llegando gratis Así que me parece muy bueno, por parte del Milan, pues bueno, se nos va a un jugador gratis Que es algo que realmente duele, sabiendo que tiene un precio de mercado actual de unos 45 millones de euros Pero bueno, ya sabemos lo que había, tenía ya pues un tiempo esto claro de que no iba a renovar y que se iba a ir Al final el Barça se lo ha llevado y bueno, quiero comentar varias cosas Por ejemplo, va a firmar un contrato de hasta 2026 pagando el club catalán al jugador 6.5 millones de euros netos más bonus y también ha completado todos los exámenes médicos con el equipo de Barcelona Y pues bueno, creo que me sorprende bastante lo que he visto de las reacciones del fichaje de Fran Kese al Barça Muchos están felices en general, todos están felices con este fichaje, los fans del equipo de España Y pues me parece sobre todo lo más increíble que algunos comentan sin saber realmente qué es Kese O sea, he visto algunos que han dicho que es un jugador muy técnico, con gran pie, no sé qué O es un jugador parecido a Toure Yaya y cosas como, no sé, como un poco fuera de lugar O sea, yo que soy fan del Milan desde hace un buen tiempo y lo conozco perfectamente a Kese Porque me lo he comido los últimos cuatro años Si tiene muchos puntos positivos, como puede ser el físico, el ir y vuelta, la marca, tirar bien los penaltis Pues digamos que tener siempre una intensidad alta y ritmo de partido alto Pero creo que no es para nada técnico, ni buen pie, ni mucho menos Creo que más bien todos sabemos que la gente fan del Milan sabe muy bien Que le decimos a veces el de los zapatos de Timberland Porque obviamente juega con estas botas gigantes porque es muy tosco Y bueno, o sea, sí, sabe tirar penaltis Pero no es que te pueda meter un pase de 40 metros O que haga cosas como, por ejemplo, hace Modric O hace gente como de Barça en su día, Xavi o Iniesta Es un jugador muy diferente Un ejemplo más parecido puede ser un Casemiro Pero Casemiro tiene aún mejor pie que Kese Kese es un jugador más estilo premio Un jugador ida y vuelta Y ahí es donde yo lo veía bien, en la Premier En el plan yo decía, mira, si se va del Milan creo que irá a la Premier Porque creo que equipos como Tottenham Chelsea Les cae de lujo un jugador como Kese que está en físico Que está en box to box Y que puede aportar mucho en pues tanta intensidad de partidos físicos Pero al final en el Barça me ha sorprendido el fichaje Porque sí, es un estilo Barça el fichaje actual Ya que es gratis, por lo cual ya han fichado un montón de jugadores gratis Como Agüero, como Aubameyang Ahora Kese y bueno, lo entiendo por esa parte Por el tema económico Pero por el tema del estilo de juego Me parece bastante alejado de lo que puede ser el estilo Barça O sea, más bien, inclusive los fans del Milan Algunos comentan que va a ser banca o banquillo O recambio en el Barça Yo no lo sé, no sé cuánto vaya a jugar Kese o no en el Barça Pero sí que no lo veo para nada estilo Barça Lo veo estilo más Real Madrid que Barça Porque Barça se caracteriza por tener jugadores en el medio campo de muy buen pie Como puede ser Frankie De Jong O a nivel histórico, pues jugadores como Iniesta o como Xavi Pero actualmente Kese no es para nada eso A lo mejor lo puede aprender Pues yo qué sé, tal vez sí Pero no tiene nada de eso en sus características principalmente Es un jugador que es muy continuo en la hora de jugar O sea, que te marca mucho Que no para de correr Muy parecido a Kant en ese aspecto Que también puede marcar de veces cuando goles Porque tampoco es que chuta mal Pero no es que tenga un tiro muy bueno o mucho menos Y que bueno, que tampoco es un jugador creativo Es un jugador que destruye el juego Que marca y que te da pues un poco de el físico Y la rapidez, la velocidad en el medio campo Un poco más O sea, no es que sea un jugador como Toreyaya Que es un tipo que tiene un pie Y una visión bastante buena y elevada En el mundo del fútbol Pero bueno, yo creo que es algo que al final Pues bueno, yo como ya dije en el video anterior de ayer Que justamente coincidió de que todo se ha hecho oficial hoy Que dije que bueno, que le vaya muy bien Que no le deseo lo mal a Kese Y creo que al final Él es una parte importante Por la cual el Milan ha llegado En cuanto a términos deportivos A donde está ahora mismo Con su rendimiento Porque ha sido tal vez del top 3 Que más han rendido de forma constante en el Milan En los últimos años Y era ya el último que quedaba De ese mercado de Fasone y Mirabelli Con los 11 jugadores fichados y todo esto Y al final fue el mejor Creo que hay pocas dudas de esto Pero bueno, obviamente Ese jugador que para mí rindió Que sí pagó lo que el Milan en su día apostó por él Pero que no es lo que el fan del Barça promedio espera Es muy alejado a eso Pero es un buen jugador Obviamente no vale 40 millones Porque sí Eso es un buen jugador Con una buena edad Y que bueno Que quiere buscarse una nueva aventura En el club catalán Al final yo creo que El error de Kese con el Milan Fue no ser claro desde el comienzo Si él nunca fuese comentado Aquello de que quería renovar Cuando llegara a Milán Y no sé qué Pues a lo mejor el hincha promedio del Milan No se fuese molestado Pero si ya tú dices Que vas a renovar Y luego no renuevas Es como vender humo O no tener palabras Pero bueno Al final Yo como ya dije Lo veo muy profesional Este cierre de temporada Lo veo jugando en un buen nivel Hasta el último minuto Siempre con la cabeza concentrada Y yo eso no lo imaginaba en diciembre Yo pensaba que él iba a estar mal Y que iba a estar ya Pensando en su futuro Pero no Sigue estando dentro del Milan Y dentro de las ambiciones del Milan Y también pues creo que quiere cerrar bien Su tapa en el Milan Ganando el Scudetto Como quiere hacer también Por ejemplo Ibrahimovic Por lo cual Yo creo que ahí es donde Espero que Kese se mantenga En la línea de querer rendir Hasta el último día Y bueno Es una pena No poder venderlo Para no ganar dinero Pero bueno Esto tampoco es algo que sea Una novedad actualmente Porque después de la pandemia Está pasando bastante De que muchos jugadores Se hagan gratis Inclusive por ejemplo Se va Mbappé Al Madrid gratis Ahora viene Orilla en Milan El Barça también ha fichado un montón Como puede ser Agüero Y otros jugadores Aguamellam Por lo cual creo que al final No es algo nuevo actualmente Pero sí duele Porque en el Milan Sobre todo Jugadores como Donnarumma Como Chagano Como que sí Valen bastante dinero Y se puede haber sacado Un buen dinero Por ellos Pero bueno Al final Todo cerró así Yo creo que Bueno va a ser interesante Verlo en Barcelona Y me voy a ver Algunos partidos del Barça Para ver como le va Porque obviamente Al final Que sí No es un tonal Y no es uno Que nosotros amemos Y adoremos públicamente Pero creo que A algunos le tenemos Un poco de aprecio Porque pues Es un jugador Que ha rendido al final De forma constante En el Milan Y bueno Será interesante ver Esta nueva etapa De que sí En el Barcelona A ver que tal le va Y a ver que nivel Demuestra Y obviamente Le suelo mejor Y que bueno Ojalá que vaya muy bien Igual si Ni se iba al equipo De Italia Como el Inter Si me hubiese dado Mucha rabia Pero el Barça Pues al final Bueno El Barça es un equipo Que está fuera De la competición Y del país Por lo cual No hay mucho En que molestarse Veremos que pasará Gente Como siempre También leo Los comentarios Sus opiniones Sobre este traspaso Sobre que piensan De que sí Que sensación De boca les queda Pero bueno En boca de algunos También se quejan De que se Este dando Esta obra De forma oficial Porque dice Que puede un poco Desbalancear El vestuario O que hay problemas Exteriores A lo que puede ser El fútbol Pero yo creo que Ya es algo que se sabía Y que también El grupo lo sabía Que si se va a ir Al igual que Romagnoli Así que tampoco Me parece que sea Una cosa Súper inesperada Se llega hablando De veneno Por lo cual Creo que Todo va a seguir igual Y que no va a cambiar Demasiado La cabeza Y la mentalidad Del equipo Hasta final de temporada Para seguir peleando El escueto Los leo como siempre En los comentarios Si les quiere mucho Fuerza Mila Y nos vemos como siempre aquí En los videos como siempre En Pipo Y hoy Y más tarde Con noticias hace Mila ¡Sosuera Mila! Gracias por ver el video.